Hola a todos, bienvenidos a la cocina de Nana Spray. El día de hoy vamos a preparar un clásico de la cocina, un bagel relleno de atún. Para esta receta vamos a utilizar, Pepino, zanahoria, atún, huevo duro, mayonesa, mostaza y por supuesto no puede faltar nuestro bagel de amapola. Vamos a empezar pelando nuestros vegetales. Luego los vamos a rallar y los vamos a poner en nuestro bowl donde luego vamos a preparar nuestra mezcla. Vamos a picar nuestro huevo duro. Luego vamos a usar el atún de nuestra preferencia, en nuestro caso utilizamos el atún de jalapeño. Vamos a echarle un poco de mostaza, una cucharadita de mayonesa, luego vamos a mezclar todo en nuestro bowl y lo vamos a poner a par. Vamos a calentar nuestro horno a 350 grados. Cuando este ya esté caliente puedes meter el bagel recién sacado de tu congelador y lo metes directamente al horno 5 minutos. Pasados los 5 minutos van a estar como recién horneado. Luego ya lo vamos a cortar. Le vamos a poner la mezcla. Y listo, ya tienes un delicioso bagel relleno de atún. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Si no te has suscrito aún te invito a suscribirte para ver nuevas recetas y tips.